Música Aquí en pantalla ven ustedes al rey Eduardo VI de Inglaterra Vamos a regresar un poquito, ahí está Eduardo VI de Inglaterra, los años de su vida fueron muy pocos, solamente 16 Algunos le llaman el niño rey de Inglaterra Y saben que durante su reinado, entre las muchas anécdotas que se cuentan A pesar de que murió demasiado joven, está la de un niño que estudiaba la primaria Y este muchachito llegó tarde a clases Entonces cuando llega y quiere entrar al aula, el maestro se levanta de su escritorio Toma la famosa vara de mimbre que se usaba en aquellos tiempos Y le pregunta al niño por qué llegaste tarde El niño mira al maestro y mira la vara Y empieza a medir sus opciones también Yo no sé cuántos de ustedes les tocó, bueno, ustedes son de este siglo Los que somos del siglo pasado No sé todavía cuántos les tocó algún barazo o algún reglazo O este, profe le tocó Sí, varios Pastor Yair Sí, hermana Usted también Pastor Nelson Nunca, no Allá sí Allá sí ¿Quién es? Pastor Hugo Pastor Hugo Fíjate, había de todo La del perico El borrador Estabas platicando con tu compañero Y ¡fum! El gis El gis, pastor El gis ¡Taz! Vámonos Te reventaban la oreja De repente había maestros que eran especialistas en levantarte aquí del De la patilla Bien sabroso que era eso Mira El anillo de graduación del profe Esa no me la sabía Un zape Te arrodillaban en una esquina Te ponían un bloque de cada lado Y si reprobabas orejas de burro en el pizarrón Tuve un profe en sexto año Todos los que reprobaron Hagan fila Y hacían fila para pasar al frente Y un reglazo A cada uno ¡Tar! Con un metrazo ¿No? Estoy hablando del siglo XX Ahora Imagínate eso Mil quinientos El asunto era más Grave todavía Y así que El niño que llega tarde Sabe que el maestro Va en serio Así que ¿Por qué llegaste tarde? Entonces el niño Rápidamente ¿Por qué llegué tarde? ¿Por qué llegué tarde? ¿Verdad? Ya cuando un chamaco Repite lo que le acaban de preguntar Algo está fraguando Ah, es que Si venía a tiempo profe ¿Pero por qué llegaste tarde? Es que venía a tiempo Por el bosque Pero Me encontré a Dos galgos y una liebre Dos galgos y una liebre ¿Y eso qué tiene que ver Con que haya llegado tarde? Es que Pues si los miré Y pasaron los galgos y la liebre Pero Pero por qué llegué tarde ¿Verdad? Si por qué llegaste tarde Es que Mire Los galgos y la liebre Se convirtieron en dos mujeres Y no un niño ¿Qué? ¿Cómo está eso? Si Y Y entonces Vinieron hacia mí Y Y eran brujas profe Eran brujas Y el niño era un brujito Y Y Y me dijeron que Que me iban a dar dinero Si yo le vendía mi alma al diablo Es en serio En serio ¿Hay brujas? Si profe Hay brujas Palabra Y Y Y siguió el niño contando Pero Pero hijo De veras No Y luego salieron más Andaban en el bosque Tenían sus rituales Y Y como yo les dije Que no quería nada con el diablo Me Me Corretearon Así que tuve que dar la vuelta Por el cerro Y llegué tarde Así que El Fue Con Con la mentalidad de aquellos tiempos Ahorita cualquiera Se Mira Doble varazo Para que te quite lo mentiroso Pero en ese tiempo Con esas ideas que había Y La brujería no se ha acabado obviamente Pero Brujas Espantos Y Ese tipo de mentalidad Le creyeron al niño El maestro Manda a llamar a los soldados Los soldados llegan Niño Es cierto Hay brujas Si hay brujas Las podrías reconocer Por supuesto Así que El siguiente fin de semana Se fueron a las iglesias Y paraban al niño Frente a las iglesias A ver Niño ¿Quién es bruja de aquí? Ella 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 Así Están los anales Del rey Eduardo VI En la historia De su vida Sin más Sin más averiguación Las mujeres señaladas Eran llevadas presas El niño dijo Que eres bruja Pero Aquí hay un problema ¿Cuál era el castigo Por la brujería? Eran quemadas Vivas Así que Todas las brujas En filita Amarradas Una detrás de otra Iban Rumbo a la hoguera Fue un impacto Para la sociedad Y la gente Salía a ver Los curiosos Y los chismosos Y todo mundo Y el rey Eduardo VI Estaba viendo La procesión Y se conmovió Y le preguntó A su médico Al médico De la corte Doctor ¿Usted cree que sea posible eso? Y el médico dice Vaya Su majestad Gracias por preguntarme Es pura mentira Mire yo he estudiado Y ya le empezó A decir sus estudios Con animales Y es imposible Que un animal Se convierta en persona Es mentira Ese niño No Gracias al testimonio Del doctor Soltaron a las mujeres Por poquito Y las queman Por una mentira Que dañina Es la mentira Que Pecadito Chiquitito Este Como dijo el político Aquel si robé Pero no más poquito Así Grisecito No pasa nada Hombre Que tiene Pero es Dañina Daña a la gente Pero daña sobre todo Al que la dice Hoy muchachos Antes de que vayan a clases Quisiéramos tener una vislumbre De el eloge Israel Y sueño con que hubiera Un encuentro personal Tuyo Con este Dios El Dios que hemos estado conociendo Que hoy Se aparece en esta faceta El eloge Israel Vamos a ver De una manera panorámica Porque es Demasiada la historia Pero vamos a comprimir La historia Para verlo desde la perspectiva De un mentiroso Una escalera Y un ángel Abramos la escritura Vamos al libro de los comienzos Ya dejamos descansar A nuestro amigo Abraham Y hoy Vamos a estudiar La historia De uno de sus descendientes Génesis capítulo 27 Y ya estamos hablando De una familia Donde llegan mellizos Mellizos bastante famosos Por cierto Uno muy velludo Uno lampiño Ustedes ya saben Quienes son ellos Hijos de Isaac Y Rebeca Estamos hablando de Jacob Y Esaú Pero en este momento Vámonos con Jacob El nombre de Jacob Quiere decir suplantador Engañador Mentiroso Etcétera Etcétera Pero lo curioso del caso Es que el nombre Hemos estado estudiando El nombre de Dios El nombre de Dios Es fantástico Es sublime Es fenomenal Tú empiezas a ver Cada faceta de su nombre Y nos enseña Su carácter Pero también el nombre De Jacob Nos mostraba su carácter Vamos al versículo 20 Estamos en Génesis 27 En el versículo 20 Ya Para cuando llegamos A ese texto Jacob y su mamá Preparan una mentira Vamos a robarnos La bendición de Esaú Como Esaú Había ido de cacería No era de que Bueno Ahorita vengo Voy a ir a cazar Caminaba 100 pasos Para afuera del campamento Un venado ¡Pum! No, no, no Eran horas Eran horas Muchas horas Así que ellos tuvieron tiempo Mataron un animalito Ahí De los que tenían Algún chivito Algún borreguito Y prepararon un guiso Como le gustaba a Isaac Isaac Ya bastante mayor Y ya Su vista nublada Ya estaba quedando ciego El asunto es que se aparece Ya Jacob Listo para la mentira Prepararon el guiso Y como le era lampiño Le pusieron Este El pelo del animal Que acababan de matar Para hacer como si fuera El velludo Y entonces se presenta Para la mentira Versículo 20 Después de que Jacob dice Soy Esaú Tu primogénito En el versículo 19 Levántate y come de mi casa En el 20 Isaac le hace una pregunta ¿Cómo la hallaste tan pronto? Fíjate Tuvieron tiempo De fraguar la mentira De preparar el guiso De poner el vello De venir a decir Soy Esaú Pero primera objeción Con el mentiroso ¿Cómo le hiciste Para casar tan pronto? Esto lleva horas Muchas horas Ah muchacho Cuando en tus mentiras Metes a Dios Versículo 20 Porque Jehová tu Dios La puso ante mí Fíjate Le agrega A la mentira Le agrega Otra mentira Pero ya metiendo A Dios En tu mentira Isaac le dijo A ver acércate Y te voy a palpar Para ver si eres Esaú No es que no cuadraba La voz no es la de Esaú Muchachos Yo no sé Si aquí haya mentirosos O no Yo creo que no Pero el que no es bueno Para mentir Porque hay unos buenísimos El mitómano Hasta él se cree La mentira Que acaba de decir Pero el que no es bueno Para mentir Si hubiera acercado A su papá A Isaac Ven, ven Te voy a tocar Para ver si eres o no Hubiera sido temblando A ver Una de tus manos Y te hubiera ¿Por qué tiemblas hijo? Y te va encajonado No ya papá Ya No soy Esaú Pero Jacob Era buenísimo Era profesional Él se acerca Lo tocan No está temblando A ver Pero es que hay algo Que no cuadra hijo Sigue insistiendo Y después de insistir En el versículo 24 Isaac pregunta Una última vez ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió Yo soy Ay mentirosote Bueno Tengo unas curiosidades En cuanto a la mentira Estuve buscando Un poquito Acerca de este tema Y la mentira Es interesante Fíjate Dice un artículo Acerca del lenguaje Corporal de la mentira Dice que en una conversación De 10 minutos Es posible que te mientan Hasta 3 veces Curioso Los hombres suelen mentir Más que las mujeres Bola de mentirosos Ya ven ¿Es cierto mujeres? ¿Sí o no? Sí Ah bueno Yo no sé por qué Dicen eso De nosotros Tan puros Y santos Que son Pero bueno Fíjate lo demás Que dicen Los extrovertidos Mienten más Que los introvertidos Pues sí Hablan más Cuanto más creativo Una persona Más miente Eso dice Una revista Acerca de De este tema No sé No sé en qué Se basan Para ello El medio favorito Para mentir El teléfono ¿Saben por qué? Porque no hay Lenguaje corporal De por medio ¿Saben cuál es el medio Que menos se utiliza Para mentir? El correo electrónico Porque hasta al mentiroso Le preocupa Que quede por escrito Que su mentira Quede por escrito Y un día Lo cachan Y le digan Mira Tú me escribiste esto Papelito habla Se inventó el polígrafo Para descubrir la mentira Isaac no tenía uno Pero ¿Saben qué? Se ha descubierto Que el lenguaje corporal Es tremendo Con la mentira La mirada Hace unos años Quizá algunos se acuerdan A un expresidente De los Estados Unidos Que le estaban Chacando un desliz Por allí Lo confrontaron ¿Sí o no? Y entonces Se ven las cámaras Yo no La cámara está acá No hice tal cosa O sea Evitando la mirada Y diciendo sí O sea Yo no Pero sí ¿Qué mentiroso era Jacob? Que todo esto se lo brincó Y no lo cacharon El asunto es Que las consecuencias Vienen señores Estamos en la vista panorámica Y en el capítulo 27 Vamos al versículo 41 Y aborreció Esaú a Jacob Por la bendición Con que su padre Lo había bendecido Y dijo en su corazón Llegarán los días Del luto de mi padre Y mataré a mi hermano Jacob ¿Qué pasó? Rencores Familias divididas Etcétera Etcétera Jacob Tiene que huir Por su vida Y nos vamos Al capítulo 28 En el capítulo 28 Él sale De Berseba En el versículo 10 Salió Jacob De Berseba Y se fue rumbo A Arán Con la excusa Que sacó su mamá De que no quiero Que Jacob Se case Con ninguna De las muchachas De esta zona Que vaya allá Con mi familia A Mesopotamia Y Isaac lo llama Hijo No tomes esposa De aquí Ve a la familia De tu mamá Y toma esposa Allá Así que sale El muchacho Sale de Berseba Y se fue A Arán Versículo 11 Esto por favor Muchachos Vamos a subrayar Una frase Y la vamos a conectar Con el final De esta historia Versículo 11 Llegó a cierto lugar Y durmió allí Porque el sol Ya se había puesto Tomó una piedra Y la puso De cabecera Y se acostó ¿Qué pasaba En ese momento En la mente De Jacob? Quiero subrayar La frase El sol Ya se había puesto El sol se pone Todos los días Eso es natural Pero en sí El sol se había puesto En la vida De Jacob Él empezó Un tramo En su vida De varios años En oscuridad Fíjate Dice lo siguiente Patricas y profetas Respecto a esta historia Las tinieblas De la desesperación Oprimían su alma Y apenas se atrevía A orar Porque muchacho Cuando tú y yo Caemos en pecado El diablo Lo primero que hace Es venir a machacarte Tu pecado en la cara Y cuando vas a orar Junto a tu cama El diablo se acerca Y te dice Eres tan sinvergüenza Que vas a orar Mira lo que acabas de hacer Y no señor No, no, no No puedo orar Mira Estoy sucio Y así como te has sentido tú Así como me he sentido yo Así se sentía Jacob No se atrevía a orar Quería Pero señor No lo merezco Y el diablo aprovechando Las tinieblas Habían caído Sobre su vida Saben que hace Algunos años Tuve el triste Deber De ir Y Pues asistir A uno Una persona Una persona De nuestra iglesia En sus Sus últimas horas Sus últimos días Una enfermedad terminal Y cuando Platique con el Me dijo Necesito Descargar mi corazón Así que ya Solos el y yo Empezó a sacar Es que yo en tal año Me peleé con fulano Es que fulano de tal Y mire Tuvimos un Y luego Pues levanté un falso Y empezó a decirme Cosas Y yo eso es lo que Me está matando De la desesperación Pero entonces Yo estaba sacando En mi mente Las cuentas A ver Me está hablando De tal año Treinta años Treinta años Sin paz Treinta años Con una carga De conciencia Hermano Usted quiere hacer La paz Si quiero hacer La paz A ver Fulano de tal Fulano de tal Investigar Pues ya se murió Pues hermano Pídale perdón a Dios ¿Quién más? Fulano No ya no vive Tampoco Pues pídale perdón A Dios Pero esa desesperación Me dejó marcado ¿Cómo puede ser? Puedo vivir Una vida cristiana Venir a la iglesia Y venir con Una carga De conciencia Jacob así se fue Se puso el sol Y no salió En varios años Pero en esa oscuridad Aparece una vislumbre De esperanza Aquí viene caminando El mentiroso Pero se encuentra Con la escalera Capítulo 28 Capítulo 28 Versículo 12 Y soñó Vio una escalera Apoyada en tierra Y su cabeza Tocaba el cielo Y ángeles de Dios Subían y descendían Por ella Y vio al Señor En lo alto de ella Que le dijo Yo soy Jehová El Dios De Abraham Tu padre Y el Dios de Isaac La tierra en que estás Acostado Te la daré a ti Y a tus descendientes Mira nomás Fíjate Dios se aparece Dando dos mensajes El primero Lo que más necesitaba Jacob en ese momento Dios Le muestra Lo que necesita Un salvador Un medio Cuando el hombre peca Se corta la comunicación Entre Dios Y el hombre Entre el creador Y su criatura Pero entonces Que quede bien claro Muchachos Y yo te lo pregunto ¿Quién busca a quién? ¿Dios al hombre O el hombre a Dios? Desde el mismo principio Es Dios el que toma La iniciativa Desde la entrada Del pecado Algo pasó En nuestro chip Traemos el chip De la autodestrucción He hablado Con muchas personas Que dicen Yo sé que debo Entregar mi vida Al Señor Pero lo voy a hacer Un día Cuando yo lo sienta Cuando me nazca ¿Cuándo le van a hacer? Nunca Eso no nos nace A nosotros No nos nace Buscar a Dios Hay un gusto Más por las cosas Malas Desde que nacemos Ya hay un chip ahí Y el niño empieza a crecer Y después de aprender A decir papá Y a decir mamá Aprende a decir mío Porque somos bien egoístas Y en este caso Jacob Se encuentra Con una escalera Que es lo que une El cielo y la tierra Lo que permite Que tú y yo Tengamos una vislumbre De esperanza Pero además de darle Una vislumbre espiritual Dios Le promete Prosperidad material Te voy a bendecir Oye Que Dios Que bendice A pesar de que somos Unos miserables Que hemos mentido Que hemos robado Que hemos dañado Que hemos chismeado Que hemos Y Dios sigue ahí Se me acercó un muchacho En un distrito Que me tocó atender Hace muchos años El muchacho tratando De salir adelante Con su trabajo Pero andaba desviado De las cosas de Dios Y haciendo algunas cosas Que no están bien Y me buscó Y me dijo Yo sé que no estoy bien Sé que tengo que regresar Le garantizo Que no se me olvida Todo lo que mis papás Me enseñaron Allí me está Martillando Todo el tiempo Pero yo le pregunto ¿Es posible Que Dios me bendiga A pesar de que ando mal? ¿Qué le hubieran Contestado ustedes? O no lo hace Dios Y el sol Hace salir su sol Sobre buenos Y malos Sobre justos Injustos Y la bendición Va Que Dios tan grande Por supuesto Por supuesto Muchacho Que si tú anduvieras En sus caminos Derramaría bendición Todavía más abundante Somos nosotros Los que le cerramos La ventana Jacob con esa vislumbre De esperanza En medio de la oscuridad De su vida Hace un pacto Y este pacto Trajimos el hilo Desde que oscureció Aparece este pacto En el hilo Fíjate el tipo De pacto que hace Capítulo 28 Versículo 20 Y Jacob hizo un voto ¿Qué tipo de voto fue? Dijo Si Dios va conmigo Me guarda en este viaje Me da pan para comer Y vestido para vestir Si vuelvo en paz A casa de mi padre Jehová será mi Dios Y esta piedra Que he puesto por señal Será casa de Dios Y de todo lo que me des Sin falta El diezmo Lo apartaré Para ti Dios acaba de aparecer Como Dios De Abraham Y Dios De Isaac Pero entonces Jacob dice Me puedo apuntar Porque Yo pudiera pensar Que Jehová será mi Dios Pero Señor a ver Vamos hablando De que se trata esto Empieza La vida de Jacob en Mesopotamia Se casó con Lea Se casó con Raquel Las hijas de Labán Tuvo muchos hijos Y un detalle más Capítulo 30 Capítulo 30 Versículo 43 Y Jacob prosperó muchísimo Y tuvo muchas ovejas Ciervos y ciervas Camellas Camellos y asnos Tuvo abundancia Sí, camellos y camellas También Sí, sí Tuvo abundancia Ahora Muchachos Cuánta gente hay Con grandes logros Económicos Con grandes logros Profesionales Con grandes logros Familiares Pero Algo molestaba La vida de Jacob No podía disfrutar Plenamente Traía una carga De conciencia La conciencia Es el peor De los jueces Señores Pero es una bendición De Dios No apagues Tu conciencia Porque cuando Dios Le ordena Regresar a su tierra Y viene caminando De regreso a Canaán Cualquiera pensaría Ya, pues Vas de regreso A casa Cuando sales De la universidad En tiempo vacacional O en tiempo De Desafortunadamente Una epidemia Pero vas a tu casa Vas feliz Voy a ver a mis papás Voy de regreso Voy a comer la comida De mamá Extraño el comedor Pero voy a comer La comida de mamá Entonces vas de regreso Y dice la escritura Y dice la La inspiración También Que de regreso Patrías y profetas Menciona Iba recordando Su pecado Y su conciencia Lo iba reprochando Y un viaje Que debió ser feliz De regreso a casa Fue un viaje Muy triste Bueno Cuando estás cerca De casa Le daré una noticia 32 De Génesis Capítulo 32 Versículo 6 Y los mensajeros Volvieron a Jacob Y le dijeron Fuimos a tu hermano Esaú Y él viene a recibirte Calurosamente Con 400 Sugieres 400 400 hombres ¿A qué venía Esaú? No necesitas Mucha imaginación Viene a cobrar Venganza Viene a matar A su hermano Y entonces Viene el momento Crítico De la historia De Jacob Ese arroyo Que ustedes ven Es el arroyo Jaboc Este se llama Jacob El personaje Este es el arroyo Jaboc Llegó a ese arroyo E hizo cruzar A su familia Tan crítica Era la situación Que Jacob Divide a su familia En dos escuadrones Las mujeres Los niños Los siervos Las siervas Los camellos Y las camellas Las vacas Todo Por mitad Ustedes por acá Ustedes por acá Atención señores Si Esaú Cae sobre uno De los escuadrones Y lo destruye El otro escape Así estaba la situación Así cuando los hizo Cruzar este arroyo Que ustedes están viendo Él se queda atrás ¿A qué se quedó? Se quedó orado Había llegado El momento crítico Se quedó orado Y cuando estaba orando Versículo 24 Estamos en Génesis 32 Y Jacob Se quedó solo Y luchó con él Un varón Hasta el amanecer Versículo bien cortito Jacob está orando Y de repente Siente que una mano Se pone sobre él Es de noche Totalmente oscuro En ese monte Una tierra llena De fieras De asaltantes Y cuando él siente Que alguien lo toma Fuertemente del hombro Dijo hasta aquí ¿Quién será? Un ladrón Uno de los hombres De Saúl No sé Pero este me viene A matar Así que Jacob Que era un hombre fuerte Con toda su energía Empezó a luchar Por su vida Y mira Mientras está luchando Patrecas y profetas Dice Que mientras luchaba Por su vida El sentimiento De culpa Allí está la culpa Todavía No te deja en paz Pasaste 15 Cuántos años allá Pero sigue la culpa En su terrible aflicción Recordaba Las promesas de Dios Fíjate las dos caras De la moneda Sabes que de repente Hay gente que amablemente Me hace llegar No me pongo a ver Todo eso Pero Quizá a ti también Yo creo que si te llegan De esos mensajitos Motivacionales Que andan rodando por ahí Todos los días Me llegan Y me mandaron No tengo tiempo De ver todo eso Pero un día Dije Oye esta persona Tantos me ha mandado Voy a ver uno Y te ponen musiquita Motivacional Y empiezas a leer Que bonito Sonríele a alguien Oye que bonito Disfruta con tus amigos Oye que padre Y una serie de consejos Respira profundo Mira el cielo Que se yo Come soya Todas las cosas bonitas Motivacionales Que pudiera haber Y entonces Llega el punto Donde una de las filminas Que estoy mirando Así con la musiquita Motivacional Dice No te arrepientas De nada Sabes que Las filosofías Que hay en ciertos lugares Totalmente respetables Pero las filosofías Dicen Pon tu mente en blanco Y No te arrepientas O sea ya Con la tendencia A anestesiar el alma Pero acuérdate Que en una cirugía Lo que trae solución A tu problema No es la anestesia Tienes que sacar El pedazo podrido Y sabes como se llama eso Arrepentimiento El Señor te lleva Al arrepentimiento El arrepentimiento No me va a nacer No nace de ti Viene de arriba Y eso Señores Es lo que estaba pasando Con Jacob Estaba arrepentido La culpa pesaba Sobre él Pero Las promesas De Dios Muchacho Lo que pasó Allí En el arroyo Jaboc Es muestra De lo que viene pronto Y si estás vivo En ese tiempo final No te vas a escapar El mundo entero Se verá sumido En una crisis terrible Y no lo digo Para asustar a nadie Los sustos jamás Han hecho que se convierta A nadie He visto a mucha gente A través de la historia Quizá nos haya pasado A nosotros también Los que tenemos Un poco de más años Hay guerra en el Golfo Pérsico Todo mundo a buscar a Dios A ir a la iglesia Y a echarle ganas A la vida espiritual Se acabó la guerra A seguir Ya sabía yo Que no iba a pasar nada Que tumbaron las torres gemelas Vamos, vamos Los cultos llenos El miércoles Venían dos nomás Y todo mundo A ver Que dice el apocalipsis Acerca de eso Y Ya no pasó nada Que la influenza Que la Que la caída de la bolsa Y ahora Pues que una pandemia Y todo mundo Que va a pasar Señores El momento en que llegue la crisis Eso se va a desatar A nivel mundial Con distintos Frentes Y vendrá un tiempo De angustia Para todo mundo ¿Sabes qué es lo que Te va a sostener? Las promesas de Dios Me pregunto ¿Qué tanto las conoces? Fíjate Con eso de que En las redes sociales Tú te enteras De lo que te interesa Y también de lo que No te importa Una muchacha De aquí De la zona Puso en su muro Chicos Recomiéndenme Una buena serie Para no repetir Les pongo Las que ya vi Y puso la lista Pero No eran películas Eran series completas Yo dije Bueno ¿Qué me importa? Pero Empecé a leer los títulos Estaban buenos ¿Sabes? Que me preocuparon Dos cosas Una El contenido De lo que estás viendo Y otra La cantidad de horas Que estás dedicando a eso Va a llegar un día En que te vas a arrepentir De haber dedicado Tantas horas A la basura ¿Cuántos de ustedes? Y cuando digo ustedes Digo ustedes También para acá Dedicamos Tiempo a conocer Las promesas de Dios Es lo que te va a sostener En el tiempo final ¿Qué caso le estás haciendo? Jacob ahí está luchando Con el peso de conciencia Pero oferándose Las promesas de Dios Y pensando Que el que viene Lo viene a matar Pero finalmente Cuando está a punto De amanecer El personaje Lo toca levemente En el muslo Y Cae al suelo Con un dolorazo Fue entonces Que Jacob se dio cuenta Que no era un asaltante No era un hombre de Saúl No era un enemigo El que está enfrente Es el ángel de Jehová Así que Jacob Con todo el dolor En su muslo Se levanta Y se aferra Y el que había estado Luchando para zafarse Ahora está luchando Para no soltar Hemos estado hablando Muchachos De la sana distancia Por la epidemia Por la pandemia Sabes tú ¿Cuál es la sana distancia Con Dios? Aférrate a Él Esa es la sana distancia Aférrate Y Jacob dijo No lo voy a soltar Déjame No te vas Me tengo que ir Versículo 26 Respondió Jacob No te dejo Hasta que me bendigas Señor Quiero tu bendición Quiero que me perdones No quiero cargar más Con esto Versículo 27 Y el varón Y el varón le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Me llamo mentiroso No te vas a llamar Más engañador Suplantador Te vas a llamar Israel El que lucha con Dios Porque has peleado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Capítulo 32 Versículo 31 El sol salía Cuando Jacob pasó a Peniel El sol se había puesto En su vida Hacia años Y finalmente salió Fíjense Regreso Aquí Fíjense lo que dice Patacas y profetas Jacob alcanzó la bendición Que su alma había anhelado Su pecado Como suplantador Y engañador Había sido perdonado La duda La perplejidad Y los remordimientos Habían amargado Su existencia Pero ahora Todo había cambiado Y fue dulce La paz De la reconciliación Con Dios Muchachos Reconcíliate Con el Señor Si hay algo Que te está Que está pesando En tu vida Y no te deja Vivir plenamente Arrójalo Pon tu mente En blanco Y no pienses Paz interior No Arrepiéntete De eso Ponlo enfrente Del Señor Mira Señor Lo que hice Pero quítalo De mi vida Jacob se pudo Encontrar Con su hermano Sin temor Cojeando Débil Por la noche De lucha Pálido Pero venía Con su rostro En paz Se encuentra Con él Y en el versículo 4 del capítulo 33 Dice que Esaú corrió A su encuentro Lo abrazó Se echó Sobre su cuello Lo besó Y lloraron Se acabó La crisis Muchacho Después Después de pasar Por todo eso En el capítulo 33 En el versículo 18 Después Jacob llegó Sano A la ciudad De Siquem Que está en Canaán Cuando venía De Padanarán Y acampó Frente a la ciudad Y compró De los hijos De amor Padre de Siquem Por cien monedas De plata Una parte del campo Donde levantó Su tienda Y erigió Allí un altar Y como lo llamó Señores El Eloje Israel El Dios De Israel Señores De ida Dios Era el Dios De Abraham Y el Dios De Isaac Ahora es el Dios Mío Y por cierto Ya me cambiaron El nombre Ya no soy engañador Soy un príncipe De Dios Cambió Completamente El esquema Muchacho Si tú estás aquí Porque es que Dice mi abuelita Van a la iglesia No te sirve De nada Si tú vas A la iglesia Porque te llevan Y porque pues Que otra me quede Y aquí me trae El preceptor No te sirve De nada Mientras Dios Sea el Dios De tu Padre No te sirve De nada Tiene que ser Tu Dios El Eloje Israel Dios no tiene Nietos Solo hijos Este submarino Es el USS Squalus O escualas Le llaman Algunos Que en 1939 Se preparaba Porque pues había acabado La primera guerra mundial Hacía algunos años Pero todo se percibía Que había tensión Y que podía darse Otra conflagración Que al final de cuentas Fue la segunda guerra mundial Pero en el mes de mayo Este submarino Sale Hacer ejercicios Militares Y al capitán De la nave Le dieron la orden De que hiciera Una inmersión rápida Es salir al mar Y cuando se dé la orden En menos de 60 segundos El submarino Tiene que estar A la altura De periscopio Así que era un Ejercicio de rutina Contamos Todos abajo Y empieza el ejercicio Y todo el mundo Haciendo lo suyo Y en menos de 60 segundos El submarino Está en posición Y todos festejando Pero de repente El capitán Recibe una llamada De la sala de máquinas Capitán Está entrando agua A la sala de máquinas Pero como puede ser Aquí marca que todo Está cerrado Pues está entrando agua El capitán Se vio en una De las decisiones Más difíciles De su carrera Había salido a la mar Con 59 hombres Pero en ese momento Se da cuenta Que el agua Está inundando Y tiene que tomar Una decisión Si no cierra La escotilla Que ustedes ven Ahí Una azulita Si la alcanzan a ver Hasta donde llega el agua Si no la cerraba Todos se ahogaban Así que mandó Un oficial Que llega A la puerta hermética Y cuando llega Y ya está empezando A entrar agua Se asoma Y vienen unos hombres Apúrense Espérenos Apúrense O nos morimos todos Y 5 alcanzaron a pasar Ya no venía nadie más Tuvo que cerrar la puerta Y sellar la suerte De los que quedaban Ahí atrás 26 hombres Que se ahogaron En los primeros minutos 33 quedan en esta zona Pero entonces Le avisan al capitán Capitán Tenemos riesgo De un cortocircuito Y como está el agua Inundando Vamos a explotar Y el capitán dice Apaguen los circuitos Oscuro Se apagó la luz Se apagó la ventilación Se apagó Todo Hay aquí alguien Que tenga Claustrofobia Sí Profe usted Claustrofobia También También Por supuesto Igual que su mamá Se quedaron encerrados Y el submarino Que ya no tenía Nada que lo impulsara Porque todo se había apagado Se fue deslizando Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Y disculpen que La foto tiene Está medio Pero así quedó El escuelos En el fondo Del océano Setenta y dos metros Bajo el nivel del mar Con treinta y tres Hombres sobrevivientes Sin ventilación Y a cerca De cero grados centígrados Treinta y seis horas Encerrados Por si tienes Claustrofobia El capitán Se paró en medio De la tripulación A oscuras Nadie lo veía Y dijo Escúchenme bien soldados Marinos No Se muevan Y no hagan nada Ahora Como ahora No hagan nada Lo que quisiera Todo adolescente Que su mamá le dijera No hagas nada Mientras más se muevan Más consumen oxígeno Nos queda muy poco Vamos a esperar Que nos rescaten Tengo frío capitán Júntense unos con otros Así que en el piso En algún Donde pudieron Ahí estaban esperando Treinta y seis horas Hasta que de repente Escuchan un ruido Se abre la escotilla Superior Y se asoma Un buzo Y les echa La luz Ya Imagínate el júbilo Capitán Hemos bajado Una campana Para sacar a los hombres Pero tenemos indicaciones De ocho en ocho Usted ordena El capitán Se paró Y con esa frialdad De los comandantes Fulano Vengano Vengano Arriba Los ocho mencionados Pegaron el brinco Y se subieron Ninguno Ninguno De ellos Dijo Capitán Yo quisiera Pensarlo bien Cuando yo lo siente En mi corazón Me voy a salir Mire Es que Estas cosas son serias Con esto no se juega Así que me tiene que nacer Para que sea bien sincero No estoy preparado Todavía para salirme Mire mejor que salga este Tiene más tiempo aquí Me quedo nada Má unos Señores Ahí nos vemos Por si falla la campana La siguiente vuelta Vámonos Cuando el capitán Decía el nombre La persona brincaba Y se salía Es que cuando se trata De salvar la vida Señor No la piensas Pero con la vida eterna Como estamos jugando Muchachos Estamos ante la crisis final Ante el evento De los siglos Cristo viene pronto Y si tú todavía Estás cargando Con algo en tu corazón Que no te deja Vivir en paz No te deja Vivir plenamente No está cortando Tu relación con Dios Yo te pido En el nombre de Dios Que hoy Le pidas al Señor Que lo arranque De tu vida Y lo aviente Al basurero Quiero hacer la oración Antes de que vayamos A clases Virtuales o presenciales No sé cómo voy a hacer Pero antes de que vayas Muchacho Si hay alguno Que hoy quiere dejar Algo aquí No sé qué es Puede ser algún rencor Puede ser algo Que hizo No me interesa Quiero orar Quiero orar por ti Si hay alguno Que lo quiere presentar Ante Dios Póngase de rodillas En su lugar Y vamos a orar A él Eloje Israel Al Dios Israel Pero que hoy Te invito Que sea el Dios Tuyo Que tú lo adoptes Personalmente Como tú Dios Ya no es el de Abraham Si es el de Abraham Pero quiero que sea mío Vamos a orar Señor y Padre De rodillas Ante ti Reconocemos Nuestra indignidad Reconocemos Que hemos cometido Tantos errores Pero nuestro Dios Hoy nos acercamos Confiando en tus promesas Confiando en tu gracia Confiando en tu amor Señor Escucha a tus hijos Que están en este momento De rodillas ante ti Pidiéndote perdón Pidiéndote que sanes Nuestra mente Nuestro espíritu Arranca de nosotros Todo eso Que no nos deja vivir Plenamente En tus caminos Nuestro Dios Nuestra petición Más Más especial Esta mañana es Queremos que seas Nuestro Dios Mi Dios No voy a depender De lo que otros Han experimentado Contigo Yo quiero experimentar Lo que es vivir Contigo Llena mi corazón Vive en mi cuarto Ahí en el dormitorio Quiero caminar contigo En Jesús Amén 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 Gracias.